y los hermanos Sibilla Oropesa presentan Que las propiedades de Andrés Granier sean incautadas para resercir el daño al erario público y no solo se le encarcele, pidió el PAN estatal al insistir en que Humberto Mayanz también debe rendir cuentas Si hay una demanda penal en contra de los consejeros del IEPC, reiteró la diputada local del PRD, Neida García, porque así se dio a conocer en la correspondencia que se recibió en el Congreso local Con un sincero arrepentimiento y en devolver lo que se robó, se puede alcanzar el perdón, indicó el obispo de Tabasco, don Gerardo Rojas Un subejercicio en la Secretaría de Saldur reconoció la Coordinación de Administración y Finanzas de la Dependencia que aseguró en el transcurso del mes buscarán que el recurso no gastado sea empleado 70 millones de dólares de inversión extranjera en el Estado en el primer trimestre de este año, reportó la Delegación de Economía Normales son los subejercicios registrados en la Administración Estatal y no hay ningún riesgo para la marcha del Estado, estimó el senador Adán López Ningún inconveniente dijo tener el titular de la SOTOP, Anuel Ordóñez, en hacer pública su declaración patrimonial a como lo ordenó el Itaí El movimiento contra el impuesto estatal vehicular llamó a los diputados a eliminar ese impuesto y no esperar a que vengan otra vez los procesos electorales El proyecto aún se encuentra el mantenimiento de puentes en el Estado, aunque algunos tendrán que construirse nuevos, como el que conecta tierra colorada con una cajuca, señaló la SOTOP La Dirección de Protección Civil del Ayuntamiento de Centro reportó deslizamientos y fracturas de algunos bordos de protección en la margen del río Carrizal Ningún favoritismo puede haber para las empresas tabasqueñas en las licitaciones, respondió Conagua, ante la petición que se les dé preferencia en la asignación de obras a compañías locales El gobierno del Estado no pidió a la Conagua que las obras se hagan al margen de la ley para beneficiar a los constructores tabasqueños, sino solo que haya igualdad de condiciones, aseguró la SOTOP Este año se tendrán en el Estado menos convenciones y congresos que el año pasado lamentó la asociación de hoteles Tabasco ocupa el primer lugar a nivel nacional en casos de violencia en el neobal, noviazgo alertó al Instituto Estatal de las Mujeres Y el Servicio Sismológico Nacional reporta 10 temblores leves en Guerrero, Chiapas y Jalisco Y en deporte, Roger Federer se condenó en Jale al vencer a Mijael Yusny Noticias en Flash El primer noticiero del mediodía en el sureste de México Con la información nacional, internacional, local y los acontecimientos de última hora Con la información más oportuna y veraz de todo lo que sucede en el mundo Esos tus cabellos blancos, bonitos Ese hablar cansado, profundo que me lee todo Lo he escrito y me enseña tanto Del mundo esos pasos lentos De ahora caminando siempre Conmigo ya corrieron tanto En la vida mi querido, mi viejo, mi amigo